En conferencia de prensa, familiares de presos políticos expresaron que más reos políticos se han unido a la huelga de hambre que iniciaron el pasado sábado en las celdas del sistema penitenciario. Con respecto a la huelga de hambre, pues nosotros hemos enterado el día 18, el sábado, que a partir del mediodía ellos comenzaron, iniciaron huelga de hambre. El conocimiento que tenemos es que comenzaron tres de una galería y ahora pues ya la verdad se han sumado, se puede asegurar que un 80% de todos porque ellos ahí aprendieron a cómo comunicarse, ¿verdad? Porque ellos están en celdas diferentes, con reos comunes donde les están violentando todos sus derechos, incluso pues la verdad es que se sumaron a la huelga de hambre sin siquiera ser chequeado por alguien para ver su situación de salud como tal se encuentra. En el caso de mi hermano, pues yo les digo que a él le han violado otro derecho que es el derecho a la asistencia médica. Así mismo Diana Lacayo de la Asociación de Familiares de Presos Políticos hizo un llamado a la comunidad internacional para ejercer presión al régimen y que éste cumpla con la liberación total de todos los presos políticos. Les exigimos que se comprometan ante cada nicaragüense y con nosotras, las madres y familiares de no ceder hasta la liberación plena y efectiva de todos y cada uno de los presos políticos. Exigiendo así como nosotros el ineludible cumplimiento de los acuerdos firmados el 29 de marzo del 2019 y los 18 puntos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas antes de cualquier negociación o proceso electoral. Demandamos al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que en concordancia con su compromiso por el respeto a los derechos humanos, la democracia, justicia y libertad exhorten al gobierno de Nicaragua visibilizando los abusos impuestos por el dictador Daniel Ortega y tomando acciones que presionen fuertemente al régimen y culminen el estado de facto en el que vivimos, las y los nicaragüenses. Con imágenes de Josué Gallo para Noticiero en Línea, Abigail Galo.